amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal estoy aquí en la página oficial de la sunat y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo tú puedes descargar una ficha root nos vamos aquí a operaciones en línea nos vamos a la opción mis trámites y consultas ingresamos nuestro root usuario y contraseña bien ya estamos dentro de sunat operaciones en línea aquí nos dirigimos a esta opción y automáticamente nos aparece la opción ver ficha root ingresamos aquí y tenemos la opción descargar ficha root podemos descargarlo directamente como pdf o en todo caso ingresar una dirección de correo electrónico para poder enviar directamente a otra persona también lo podemos descargar desde aquí empresa mi root y otros registros mis datos root ingresamos a root y también tenemos la ficha root nos aparece la misma opción que habíamos visto inicialmente y también podemos descargar nuestra ficha root desde esta opción o visualizarlo directamente en la pantalla desde ficha root bien amigos y amigas no olviden suscribirse dejar sus comentarios que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes y y y y y y y y y